The martial arts madness begins, 2001, it's the year we make content. Welcome to the revolution. Capcom vs SNK 2, Millionaire Fighting 2001. Vamos a probar que tal va, como es, nunca lo he jugado, nunca he jugado, por así decirlo, ningún KOF, ni nada, solamente soy de pure Street Fighter. Y encontré este disco de acá, espero que no esté tan rayado ni nada, que se escuche, así que comencemos. Bienvenidos a este streamer de acá en Twitch TV, y también si todo sale bien, no hay copyright, lo subo a YouTube. ¿Ok? A ver. Training modo, survival... ¿Puede ser para entrenar, para ver cómo es esta vaina de acá? Uy, creo que la fregué. Muy bien, vamos a entrenar. ¿Y en qué juego esta versión? A ver, fight... Esto de acá si no entiendo... Bueno, no le pondré nada. Está Ryu... Está Goki... Hay otro Ryu, no entiendo por qué hay diferentes Ryus. A ver... No entiendo nada de esta vaina de acá. Muy bien. Comencemos. Es como si estuviera haciendo un gameplay también, pero... Transmite no lo dé paso. A ver. Hadouken! Tengo que... Tengo que mandarle a hacer el mantenimiento de mis mandos de Play 2 y el de Play 1, porque está un poco duro para jugar. ¡Hala, que locas! Muy bien. Okoto, dale. Las combinaciones están igualito, tapiola. Ok. Lo agarro con este. Con este giro. Muy bien. Con este giro así. Con este lo agarro. Con este también lo agarro. Ah, ok. Con estos dos agarro. Sí-ya! Oh, también sale el de fuego, locasa. Ya está, ya. Bien. Solamente quería la temática de... Capcom vs. FNAK. Tres son tres. Single match. Ah, tres de tres. Espera, para aprender. Con Ryo. ¡Hala, y Evil Ryo! ¡Qué pida, hala! Ryo. Voy a elegir a Evil Ryo. Evil Ryo. Y a Goki. Capiala. Shortcut. No sé, medio... Me pierdo un poco acá. Practicas de los maestros. Shurriokan. Tiger Uppercut. Ah, eso payaso. Se ven para acá. Qué rico. ¿Qué yo? Saludos para el Brandon League. Mata a Brandon. Espero que el streaming se vea bien acá también en Twitch TV. Jugué la versión... ...del Street Fighter III. El Street Fighter III. Está chévere. Y encontré este de acá de Marvel vs. SNK 2. Para Play 2. Y está genial. No sé cómo cambiar de personaje. Tiene que perder, creo, ¿no? Sí, creo que tiene que perder mi personaje. Ok, niña. Toma. ¿Qué yo? Está muy alto el volumen. Está muy bajo. Le bajo. Le subo. Está todo bien, ¿no? Está chévere esto de hacer un streaming corto en YouTube y un streaming corto en Twitch. Está bacán. Bien, caracha. Y cómo sufría, de verdad, con el Windows 10, de verdad. Tuve que formatearlo todo. Quedó muy bien. Luego llegan muchos insultos en YouTube. Lo malo de YouTube es que... Los niñitos que ven YouTube... Están muy acostumbrados a... A cierto tipo de videos, a cierto tipo de YouTubers. Que cuando ven a alguien que juega normal, tranquilamente... Como que no les gusta. Le gusta ver siempre al sobreactuado. Al que hace las bromas estúpidas. Y eso está mal. Eso es lo que yo quiero cambiar. Espérate. Controller setting. A ver. Kickoff 3. No, creo que está todo bien. No, continúa. Oh, estamos en una pista de NASCAR. Qué atorrante, ¿eh? Le gusta ver el juego Full HD, 4K, 60 cuadras, sí. Es lo único malo. Deberían estar siempre acostumbrados. Eso es lo malo de los YouTubers, por así decirlo entre comillas, famosísimos. Que han acostumbrado a la juventud de ahora a ver videos sobreactuados. Ya no les gusta ver algo bueno. Un gameplay tranquilo. No, le gusta ver payasos en YouTube nomás. Ay, qué vacance de Vega. Ah, también sale el Shinko Tatsumaki. Bien, caracha. Vamos, levántate. Eso. ¡Aquí! En Twitch sí lo puedo hacer en 480 porque pide casi la misma velocidad de subida que la que te pide YouTube. En YouTube te pide mucho y aparte te consume más recursos. ¿Soy yo? Lo siento muy fuerte el volumen. ¿Y eso que le he bajado, no? ¡Toma dulce! Voy a tratar de estos días, mañana y domingo. Mañana creo que el lunes o entre semana. Mandarle a hacer limpieza a mis mandos, ¿no? ¡Hala! Cuidado, me cayó su poder. ¡Keyo! Bien, Ryu, vamos. Está cheero el soundtrack. ¿Puedes creerme que es la primera vez que juego el Marvel vs Capcom? Bueno, Capcom vs SNK. La primera vez que lo juego, ¿no? Ah, creo que se me mata. Le metió un rollazo en toda la mandíbula. Está bien, está bien. Evil Ryu. ¡Hala! ¡Qué piola este Evil Ryu! Me gusta. Como Gokin. ¡Oh, Blanca! Me encanta que va a salir en el arcade edition del Street Fighter V. ¡Ah, Sachi! ¡Qué piola! ¡Qué piola! ¿Qué piola? ¡Qué piola! ¡No, Kno! Uy nos toca contra ellos, hay varias versiones de Ryu, la que tienen ellos de ahí no sé cómo será. Le reventé los ojos al Blancan, pobrecito. Riu Riu es fuerte, ¿yo también puedo? Sí. Oh, yo lo iba a agarrar primero, se me adelantó. Quise agarrarlo como se agarraba en el tercer strike, en el 5 y en el 4 y me confundí de botón. Bien, vamos Ibu Riu. Nunca he jugado más con el mando, nunca he jugado con el arcade stick, nunca he jugado. He jugado con las máquinas arcade, que es casi igual, pero yo he jugado con la consola, por así decirlo original. Nunca usé un arcade stick. Sería bacán un día comprarme uno, al menos por probar en el Play 3. ¿Cuáles son sus poderes de este? Ahora me toca a mí. Ay, no me... Ay. Está bien, está bien, fue mi culpa. Yo. Vamos, Akuma. O Voki, como quieras decirle. Oh, su que piola. Tendrá el poder ese como el del... El Raking Demon? Será bacán. Voy a fijarme A ver No creo que... ¡Ay! ¡Sí lo tiene igualito! Sí, sí lo tiene A ver, vamos a ver si es verdad Pero no sé con qué versión de puñete me sale O será nivel 3 ¡Uy! Por bruto me va a matar ¡Ah! Por estar practicando Sí sale, pero... Con el mando de Play 2 es muy duro Sí está el Ragged Demon, es igual, pero... ¡Ah! ¡Ah! Perri por bruto Está bien, está bien, está bien No importa Está bien, río Y va el río Y me causirá a coma Yo me equivoqué al elegir ¿No has intentado conectar el mando de PS4 a la PC? A la PC Ah, pero este juego es de la Play 2 Es de Play 2 La consola original Play 2 Pero dicen que sí funciona El mando de la Play 4 Ahorita estoy jugando con el... Con mi... ¿Cómo se dice? Con la consola original Con la capturera del gato ¡Ah! 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 vete para allá payasazo muy bien ahora si ya estaba probando los especiales y pensar que va a salir en muchos juegos de street fighter para play 4 en el 30 aniversario colección hasta sensacional esta sensacional la verdad sácame oh suelto keiyo Ah, que rico Lo bueno que los juegos de pelea son cortos Dependiendo la dificultad también, obviamente Tapeola este Seguro un refresco Y de acá me pongo a ver Dragon Ball Zappa Pero dice que sí, sí funciona el mando del Play 4 Pero tienes que, ¿cómo se dice? Configurarlo Parece el Susako Castle Susako Castle Uy, compré mujeres El trío Ashura También tengo la colección de Mortal Kombat para Play 2 Uno que sí quisiera pasarlo aquí en Twitch O en YouTube El Mega Man sí lo voy a pasar en YouTube El que quiero pasar acá en Twitch es el Mortal Kombat Shaolin Monks No sé si lo has jugado o lo has visto este, Brandon No sé si lo has jugado o con los ata숙ios Se bien Ya Estábamos Adiós Que Adiós Este Lo De Miércoles, te devuelve el poder ella también. ¿No la has visto el Mortal Kombat Shaolin Monks? Es para dos también. Lo puedes, es de la Play 2. Es modo aventura, viala. Ese lo voy a tratar de pasar. Muy bien. Buenas es ese juego. Nunca lo pude terminar, no tuve el tiempo. Uy, ese sí me dolió. Siguete riendo, ahorita viene Evil Ryu. La Miércoles le metió la doble, la triple. Ay, extrañaron jugar con el Play 2. ¿Cómo extrañaron? ¡Uy, la pasamos! Campeones. Es corto, ¿no? Tapio, la. Ay, a ver. Uy, chumas. ¿Quién es ese? A ver. Lógan. Game over. You be back. Muy bien. Entonces, ¿hay modo survival? Ya, para matarla con el modo survival también. A ver. Tengo que vencerlo a todos estos, ¿podré? A ver, vamos a jugar en modo superviviente, ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Anda miércola! ¡Muy bien! ¿Hasta dónde podré llegar en modo supervivencia? Pierdo y se acaba el streaming. El primer derrotado. No toca Sakura. ¡Gracias! ¡Ay eso me va a doler! Ya sabía. ¡Qué yo! ¡Gracias! Bien, muy bien, muy bien. Otra vencida. Benimaru. Yo lo único que quiero es que falte que salga... ...el payasazo de Onda. ... ... ... ... ... ... ... ¿Quién toca a Dalsing? Vamos Dalsing, vamos a darte con todo. ¡Aso! Eso sí dolió. ¡Uy! ¡Bien! ¿Por qué siempre peleamos en esa fase? No me gusta. Vice. ¿Quién será Vice? ¡Muy bien! Rolento. Típico Rolento. Este creo que salió en el Street Fighter IV. ¡Qué rico! ¡Un toma, payasazo! Este samurai se parece una onda. ¡Uy! Ataca se pone tranca de pie. Más chevere es así. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si la compartí en Twitter, ¿eh? Ahí está. ¡Hala, como gritón! ¡Qué feo! Parecía como si hubiera estado Poseidón. ¡Hala, como gritón! ¡Haniz-san! ¡Sowarre Okayo! ¡Haniz-san! ¡Haniz-san! ¡Chumas! Mucho más Con las putas Para ser de PS2 tiene buenas animaciones No, está genial Me hace recordar el Marvel vs Capcom 2 Que tiene los sprites en 2D De los personajes Pero los fondos de los escenarios Son en 3D El Marvel vs Capcom 2 Es genial El Marvel vs Capcom 2 ¿Por qué? Oh, chule No No me salió el especial Sí, tengo que mandar a arreglar mis D-Pads Bueno Paso piola, todo divertido Llegué hasta ahí Ya en estos días mando a calibrar y limpiar mis mandos De la Play 1 y Play 2 Que también oxida tiempo a ganar el juego Tan sucios, tan duros El botón para abajo Y es con el que necesito urgente Para hacer el Hadoke y Shoryoken Bueno Espero que se hayan divertido y gozado Y que descansen Pasen un lindo fin de semana Se despide fue su amigo Logan Hasta luego Llegó Yначала Y luego Gracias por ver el video.